El día de hoy, a pesar de todas las contingencias que se han presentado aquí en el municipio de Corinto, donde se está llevando acá un procedimiento de desalojo, nuestros policías del ESMAD ayudan a dos ciudadanos en una contingencia frente al cruce del río Wenge. Particularmente el conductor de una motocicleta que va con su hija menor de edad, la cual es transbordada a un vehículo de mayor capacidad, cuando intenta cruzar el río pierde el control de la motocicleta por la fuerza de las aguas. En ese momento, haciendo acopio de solidaridad, de compromiso, dos integrantes del escuadrón móvil antidisturbio van en su auxilio y logran sacarlo al otro lado. Y en el segundo evento tenemos un carretillero que precisamente, tratando de pasar al otro lado, igualmente se ve sorprendido por la fuerza de las aguas. Y en ese momento, dos integrantes del ESMAD acuden en su ayuda, ayudan a empujar la carreta y al otro lado, no solamente para que esta persona pase al otro lado, sino también para que el caballo no sufra mayores contingencias. Queda demostrado aquí precisamente la solidaridad, el sentido de pertenencia, el compromiso institucional refrendado en esa ayuda cercana, en esa ayuda puntual, que requiere el ciudadano, aún en estas situaciones difíciles que se están presentando en el municipio de Corinto.